Ten siempre 10 años. Y no le tengas miedo a nada. Especialmente a probar cosas nuevas. Pregunta todo. No tengas límites y ve a donde quieras. Sorpréndete de todo. Porque hay mucho aún por descubrir. Siempre recuerda tu camino a casa. Y a donde vayas, haz amigos. Diferentes a ti, pero divertidos. Date tiempo para crear. Aprende otros idiomas. Y sí, habrá días en los que tengas que ir al dentista. Pero todo vale la pena. Porque si vives la vida como si tuvieras 10 años, seguirás explorando, investigando y descubriendo cuán lejos puedes llegar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.